Este sábado ya sale el documental completo de Canuto. Bueno, no es un documental en sí, es una recopilación audiovisual que editamos de tal manera para que los que quieran escuchar a Canuto, nuestra antigua banda, lo puedan hacer. Son las canciones que grabamos en el estudio de Daniel Cárdenas, en el home studio de Daniel Cárdenas, cuando aún se usaba el Culedit, cuando no era tan común ver un home studio, por lo menos en Barquisimeto, Venezuela. Todo fue grabado con muy pocos recursos, pero con mucha idea, gracias a Daniel Cárdenas que hizo de ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla y de mastering. En una época donde hacer todo esto era muy difícil. Entonces lo que hicimos fue sincronizar con el audio distintas imágenes de conciertos, de pocos conciertos que fueron los que tenemos registros, sincronizadas de tal manera que a veces intercalamos el audio del concierto con el audio original del estudio. El documental entero son muchas canciones, por eso quisimos cortarlos en varias partes para que no sea tan pesado, pero todas las partes saldrán esta semana para no hacerlos esperar. En realidad es una forma de escuchar a Canuto, viendo vídeos que te llevan a la sensación que se vivía en esa época. Ahorita que estamos volviendo a tocar. Para mí este fue uno de los mejores conciertos. En este, mi no hay barrigo, es una fuente muy buena. La energía, la energía, la energía. A ver, lo sé, Antenamarty que se está presentando actualmente, Tablo de Neptuno, y luego tendremos a la gran banda Canuto Revelación del año 1994. La banda la formamos entre mi hermano y yo. Nelson iba bien, ese día en Lea estaba concentrado. ¿Ese día estaba concentrado? No, yo creo que es el único día. Somos fan de Rodolfo y Rodolfo fan nuestro. Somos fan de... Sigue siendo rock and roll, sigue teniendo el punk rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Jerís! Gracias.